Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Es una pequeña compra que hice en dólar general. Ya saben que está lo de liquidación, que tiene un 50 adicional en productos que están en descuento. Entonces, que serían las que tienen esta etiqueta. O si hay algunos productos que encuentran en liquidación, pues también tienen el 50 adicional. Entonces, cuestión que revisen sus tiendas y escaneen los productos. Entonces, aquí yo solamente compré estos tres productos. Porque aquí en esta donde vengo yo, son productos ahora sí que escasos. Y ahorita estaba la muchacha acomodando esos productos. Entonces, pues yo nada más ahora sí que de pasadita agarré estos productos. Y entonces, quizás mañana vuelva yo a venir, pero ya con el cupón de 5 en 25. Entonces, si a ustedes les interesa, ya una de las muchachas ya están subiendo los videos que han encontrado muchos productos. Entonces, aquí solamente les voy a compartir estos productos. Este brasier está a 3 dólares, pues me lo cobraron a 1.50 centavos. Este otro jabón está a 2.55. Entonces, me lo cobraron a 1 dólar y 27 centavos. Y este otro producto, el gain, está a 3 dólares y 60 centavos. Por lo cual, me lo cobraron a 1 dólar y 80 centavos. Y entonces, hay un cupón digital de 1 dólar. Por lo cual, me quedó a 80 centavos. Y por estos tres productos, me quedó a pagar 3 dólares y 57 centavos. Pues me quedaron más o menos como 1 dólar y algo de centavos. Y pues eso sería todo. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenme la suscribanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.